La crisis de frontera, que ha derivado en la masiva salida de venezolanos hacia Colombia, genera necesidades de atención que el gobierno colombiano ha establecido a diferentes entidades, entre ellas al SENA. El Proyecto Especial de Atención a Frontera estableció para el SENA un reto especial en empleo y certificación de competencias laborales para profesionales, tecnólogos y técnicos del vecino país, con el fin de que puedan desempeñarse laboralmente en Colombia. Desde el 10 de febrero al 28 de febrero teníamos ya evaluadas cerca de 206 personas, de las cuales se certificaron 167. Gabriel Eduardo Joaquín Espadafora es el primer venezolano con permiso especial de permanencia que logró certificar sus conocimientos y experiencias por tener sus documentos en regla. Toda la vida trabajé con mi papá, construcción, albañilería, pegabloques, pañete, piso, cerámica. Esa es en sí mi experiencia, el trabajo manual, el trabajo en fábrica. Y he logrado con mi permiso especial de permanencia acceder a tanto el curso de altura como la certificación laboral. Ya tengo mis certificados para poder optar a un trabajo estable, a un trabajo más formal aquí en Colombia. El SENA invita a los colombovenezolanos y venezolanos a presentarse con sus documentos en regla para aprovechar todos los servicios que la Regional Norte de Santander ofrece. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!